Feliz tarde para todos amigos televidentes, les saluda Alejandro Navarro. Este día en nuestro segmento Atleta de la Semana quiero compartirle la historia y la crónica de un joven que vive al máximo cada vez que utiliza un guante de béisbol. Su ilusión por llegar al profesionalismo es el motor de su sueño. Conozcan un poco de la vida de Iván Ortega. En un mundo donde la felicidad parece ser efímera, existen actividades deportivas como el béisbol que convierten ese estado emocional en permanente. Explicarlo con palabras es un tanto difícil, porque esto va por sentimientos, como lo asegura Iván Ortega. Este deporte me da felicidad, no sé, pero tengo mucho tiempo jugando béisbol, tenía seis años cuando empezó. Desde esa edad ha pulido el diamante de juego con su habilidad. Conoce cada posición en el campo, pero hay tres en donde brilla más. El centro me da chance a correr y a cachar pelotas, a aventarme para pelotas también, sí. Pero también tengo tiempo jugando la segunda y shortstop también. Su juego se basa en el talento y la entrega. Por eso, cuando hay momentos especiales para disfrutar, se los dedica a los pilares de su vida. Primeramente, quiero dar gracias a Dios que me da la oportunidad de jugar béisbol y también a mi familia, porque ellos me apoyan mucho. Las metas de los hijos son el objetivo que anhelan ayudar a alcanzar los padres. Aquí no es la excepción. Mi mayor anhelo es que, primeramente, que se desarrolle profesionalmente en cualquier carrera. Si su sueño es seguir jugando béisbol, yo me gustaría apoyarlo para que él pueda ver hasta dónde puede llegar. El horizonte no ofrece ninguna garantía que el éxito llegará. Pero la ilusión de Iván le agrega un color de esperanza a su perspectiva, ya que los sueños mueren solo si el soñador deja de intentarlo. Y este no es el caso. Iván manifiesta que le emociona sentir el olor del pasto, el sonido que genera el golpear una pelota con un bate de béisbol. Y es comprensible, porque la pasión no puede comprenderla quien no la experimenta. Si usted tiene algún niño o niña o conoce a alguien que aspira a ser un atleta en cualquier deporte, pues llámenos al teléfono 818-684-1635 o, si lo prefiere, escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla. Si nos llama, deje su mensaje de voz, porque nos gustaría contar su historia. Amigos televidentes, lo invito a ir a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Telemundo 52.